¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estaba solo, era de noche, y, no tenía ningún panorama o alguna actividad que hacer. Decidí quedarme en casa. Inesperadamente, sentí un gran ruido en el sótano. Yo me pregunté, ¿qué pudo haber sido? Me levanté de la silla, y fui a averiguar. Mientras abría la puerta de mi sótano, se podía apreciar la gran oscuridad y el misterioso ambiente que me esperaba al bajar. Al momento de bajar las escaleras, pude notar una gran tensión en el ambiente. Al llegar abajo, pude apreciar un baúl. Nunca antes lo había visto. Como muchos sabrán, no hay nada en este mundo que pueda superar la curiosidad que existe dentro de un ser humano. Así que, procedí en abrirlo. Al abrirlo, vi unas carpetas, libros, escrituras, diarios, y fotos que nunca antes había visto. En especial, vi una hoja suelta dentro de un libro. En la hoja, había un escrito que decía lo siguiente. Cada vez que miras hacia atrás, es porque hay algún recuerdo del pasado que te persigue o algo que no deseas olvidar. Cada vez es la mayor desconfianza que puedes sentir contra los seres humanos a base de experiencias mal vividas. Muchos optan por el suicidio, para muchos, el camino fácil, para otros, un valor enorme por abandonar algo tan valioso, la vida. La vida es injusta, llegamos a este mundo a sufrir, a saber lo que es el dolor, a vivir las enfermedades y las traiciones. Llegas solo al mundo y te mueres solo, no vale la pena relacionarse con los demás. La soledad podrá hacerte sentir solo, pero no te traiciona, siempre estará contigo. No pude comprender el por qué estaba esa nota en el baúl. Más aún, cuando se trata de mi casa. ¿Por qué habrían cosas así? De lo que puedo recordar, no hemos tenido familiares, amigos o cercanos que sufran de alguna enfermedad como la depresión o esquizofrenia como para escribir todo esto. Me parece muy extraño. Y no creo que solamente sea la nota que acabo de leer. Al parecer, hay muchas cosas interesantes y misteriosas que leer y descubrir dentro de este baúl. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!